Hola y bienvenidos una vez más a Familiar. Y en esta ocasión vamos a hacer el Slime por Telepatía Challenge. Y vamos a hacer seis rondas y empezamos. La primera ronda va a ser el Resistol. Una, dos, tres. Ok. ¿Ya? Y vaciamos. ¿Todo mío? ¿Lo vacío todo? ¿Todo el que escogí? ¿Tú quieres? ¿Sí? ¿O no? ¡Ah! ¡No! ¿Sí o no? Sí, todo. Y tapamos el poquito. ¿Qué queda? Sonó todo. No, ya. El segundo van a ser los resistores, estos chiquitos que tenemos cinco colores. Y a la cuenta de tres, vamos a escoger uno. Una. Dos o uno. A la cuenta de tres. ¿Quieres escoger dos? Sí. Ok. Vamos a escoger dos. A la cuenta de una, dos, tres. ¡Guau! Miren cómo se ve. ¡Guau! Bueno, el siguiente ingrediente va a ser la brillantina glitter. Tenemos verde y tenemos azul. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Bien. Ok. El siguiente ingrediente va a ser la shabby cream. La crema para fritar y tenemos estos dos. Ok. A la cuenta de uno, dos, tres. El siguiente ingrediente va a ser el activador que tenemos el chai o tenemos el activador de slime. A la cuenta de tres vamos a escoger el ingrediente. Una, dos. Ya la estoy poniendo. No, te tienes que esperar hasta que diga tres. Ya escuché que agarraste el thai. Y yo también iba a agarrar. Ok, ahorita vamos a hacer de revolver nuestro ingrediente. La verdad han de decir ustedes que pura slime hacemos, pero en verdad esta cosa se vuelve adictiva de hacer. Yo sé que tengo ya, estoy grande y todo lo que sea, pero en verdad si ustedes tienen la oportunidad de hacer algo así, háganlo porque en verdad que sí es divertido, Bania. Si les gustan los videos de slime, pueden ver nuestros videos anteriores que tenemos. Hemos hecho varios como, el anterior fue el de la ruleta, challenge, que la ruleta fue escogiendo nuestros ingredientes. Y el anterior a ese, la trayecta de Mia, fue hacer slime a Walmart, que casi nos cobre. Y pagamos todos los ingredientes al final. Y el otro challenge que tenemos que fue de Samantha y de Mia, de no escoger las galletas equivocadas. Ese también estuvo muy divertido. Ok, Mia, ¿ya lo estás haciendo todo slime? Uh-huh, uh-huh. A la mía no sé, como que esta vez algo me falló. ¿Qué va a hacer? Bueno. Creo que la tengo que jugar, y jugar, y jugar. No, sí está quedando. Es que me he dado cuenta, cada vez que he hecho slime, o las veces que he tenido la oportunidad de hacer slime, que aparte de que el activador ayuda a que la slime se active, es más así como, cuando entra en contacto con el calor de las manos, es cuando la slime también se va haciendo. ¿Verdad, Mia? Sí, ma. ¿Cuándo la vas amasando? Ajá. Miren, ¿ven? ¿Cómo vean? ¿Cómo vean? Entonces, vean, conforme a uno las... ¡Wow, ma! ¡Miren mí! No, no puedo ver el tuyo. Mira qué padre se ve. No, no puedes hacer trampa. Y comenten qué otro video quieren ver de slime. O de lo que quieran ver. Ajá. ¿Qué es lo que quieren ver en nuestro siguiente video? O comenten qué es lo que les ha gustado en nuestros videos. O en qué hemos fallado en nuestros videos. Pero la verdad les voy a decir algo. Cada que hacemos un video, nos divertimos mucho y eso. ¿Estás loco, mija? ¿Estás loco, mija? ¿Estás loco? Qué divertido. Qué satisfactorio es hacer esto en la slime. A la hora que estás haciendo la slime. Todo esto hace que si están estresados, háganlo. Y aparte de que pasan un rato agradable con sus hijos, se desestresan al estar haciendo. Mira mi quedado como... Iba a decir color. Este... ¿A qué le vamos a echar la play-doh? ¿Ya está? ¿El tuyo? No, todavía no. La tuya. Ok. ¿Qué opinan hasta ahorita? ¿Que yo y mija sí coincidimos en algo o no? O ni siquiera tantito. Creo que no. ¿Y tú qué piensas, mija? ¿Qué? Es que puede ser que... No digas qué color. ¿Pero tú qué piensas? Que casi por el regular a ti a mí nos gustan las mismas cosas. Casi. Nos gusta el helado de vainilla. A mí me gusta la barbie que está sin ningún chiquitín. No hablemos de comida porque nos va a dar hambre. Yo tengo, mija, cada hora. Todo bien. Pero mira, si pueden apreciar, qué fluffy. ¿Quedó mi slime? Mira. ¿Puedo ver? No. Creo que ya le podemos poner la cita. Mira. Pero mira, yo no puse mucho, pero por eso el mío está poquito chiquito. Tú miraste la mía, tramposa. Tú me miraste la mía. No, yo no he visto la tuya. No, no la vi. Yo no te di la tuya. Ahora es tiempo de escoger la clay o el play-doh. Que es plastilina en español. Y luego, sí. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Creo que ya vas a coger. Nada que ver con mi... No, no la puedo ver. Eww. Eww. ¿Vos también la mordiste? Yes. Sí. Pero no recuerdo la verdad en qué video de quién fue que lo vi. O algo de purple... Purple. Purple party. Algo así. La verdad no recuerdo, pero ella hizo una slime con play-doh, que es esto, y lotion. Y la fue haciendo así. Mira. Aquí al lado. ¿Ya la podemos poner? Va. ¿Ya? ¿A la slime? Ya pónsela. ¿Ven? Y a ella le llamó al video, slime sin resistol. Y como... Y este fue el slime sin resistol. Mami, mi pasa es la... La esta. Pero... Y ya se la voy a incorporar a mí. Pero ya vieron que sí funciona. Si usan estos paquetitos... ¡Wow! Mira qué bonito. Y le echan... Y le echan a... Solamente crema, se hace la slime. Miren. Y ahora ya se la voy a echar a mi slime. Y vamos a ver qué pasa. ¡Wow! Miren. ¡Ah! Por favor, en los comentarios comenten. ¿Quién ganó? ¿Cilise? ¿Mamá? Se mira como el cincel. ¿Yane? ¡Oh! ¡Hija mía! Creo que en este también volví a ganar. Pues ya podemos ver, ¿no? Ya fue el final. Ok. Creo que ya. A la cuenta de tres. Vamos a ver si mi hija y yo... ¿Tuvimos los mismos pensamientos o... Más o menos. So, a la cuenta de tres. Vamos a ver si mía y yo escogimos los mismos ingredientes. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! No, pero en verdad sí coincidimos. Miren. Nada más que como yo usé más resistol... A ver, ¿qué usaste tú? Yo usé el resistol azul. Yo también. Usé... Esta y esta. ¡Yo también! ¡No! ¿Sí, verdad? ¿En serio? ¡Yes! Y usé esta. Yo usé esta. Ok. Y esta. Yo también usé esta. Y de brillantina usé la azul. Yo no. A mí, la azul. Yo también, la azul. Good job. Casi coincidimos en todo. ¿Sabes yo por qué usé esta? Porque como era gel azul... Y yo ya había agarrado la... La plastilina azul. Pero la mía se hizo como este color. Dije que... Ajá. Sí. Pero también la mía se hizo con... Esto. Se hizo verde. O sea, y con eso queda más poquito. Se hizo verde. O sea, quedaron muy bonitas. Nada más que sí. Aunque casi cargamos los mismos. La de mía. ¿Sabes por qué la tuya se hizo más de color de eso? Porque es menos slime. No, creo que le puse menos el shaving cream. ¿Verdad? ¿Verdad? No, le pusiste más. No, es que tu mamá. A tu mamá echa más. No, le puse. No, le puse más. Pero si ven la brillantina Hasta aquí el video de hoy Si les gustó no olviden darle un me gusta Compartirlo Y si no se han suscrito suscribirse Y no se les olvide Abajo comentar Que slime les gustó más Y hasta La próxima Bye Chau